Dice, simplifica las tracciones. Aquí lo que tienes que hacer es olvidarte de lo demás y centrarte en factorizar el numerador. Esto es un producto notable, el numerador. ¿Cuál es? Los primeros segundos, terceros. El primero. El primero. ¿Qué pongo aquí? Aquí. ¿Y aquí? Y aquí. Y ahora, este. Este es el primero, el segundo y el tercero. Aquí. ¿Qué pongo aquí? Aquí. Y aquí. Y ahora, tienes que simplificar lo que te puedes simplificar. ¿Hay algo aquí arriba o aquí abajo? No. Vamos a ver. Tú puedes simplificar factores completos. Paréntesis y complejos. X más 5. ¿Qué es X más 5? Ajá. X más 5. Se simplifica con X más 5 y queda aquí. X más 5 por X menos 5. ¿Qué es X más 5? Aquí se puede simplificar lo que no. No. Bueno. A no desguardo. x cubo menos 4x partido x cubo más 2x cuadrados lo primero que tienes que hacer es sacar el factor común, la x y te queda x y ahora tienes que reconocer que esto es un producto local esto es x más 2 por x menos se lo voy a poner facilito x cuadrados es x por e ¿por qué lo pongo así? para que vean lo que se puede simplificar se puede simplificar un x aquí con un x aquí y el x más 2 con el x más 2 y queda x menos 2 partido de 1 x más 2 x más 2 x más 2